¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de preferencia a un toque. Yo soy Gilberto Galván y en esta ocasión estoy grabando un podcast exprés. ¿Qué ha pasado en las últimas horas en el seno de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León? Pues bueno, información fidedigna, de calidad, ha simbrado no solamente el seno felino, sino también el epicentro del fútbol mexicano. Tigres estaría a punto de lograr, se podría decir, el mejor fichaje de los últimos años internacional volver a romper el mercado justo cuando la época más laureada de su historia con Ricardo Ferretti al mando está por terminarse. La información indica que el extremo derecho francés de 28 años, campeón del mundo en Rusia 2018 con Le Blu, Florian Tubá, está a punto de convertirse en el nuevo futbolista de los felinos. Dando la primicia como tal dentro de la prensa local, Peyo, el gurú deportivo Maldonado, periodista y reportero de MM Deportes, ha mencionado que es un hecho la incorporación del futbolista galo. Después, capos, 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 personajes top del mundo periodístico en cuanto al mundo de fichaje se refiere, como Nicoló Eschira y por supuesto el gran Fabricio Romano, han confirmado la información, no del todo, pero han mencionado detalles muy importantes que tiene que interesarle a más de uno, no solamente a los aficionados de Tigres, no solamente a los aficionados de Rayado, sino a todo aquel que guste del buen fútbol y que todavía no logra entender la dimensión del fichaje que los Tigres están a punto de cerrar. Fabricio Romano escribió a las 9.44 am de hoy, Florian Tubá ha recibido una oferta formal y oficial de los Tigres de México, confirmado. Él será gente libre este verano y no extenderá contrato con el Olympique de Marsella. Negociaciones arriba, Tigres propone una acuerdo que venza en junio del dos mil veintiséis, es decir, contrato por cinco años. Información de Zancadilla, el norte, indica que Florian Tubá podría ganar entre los cuatro punto cinco y los cinco millones de dólares. Información de periodistas de Europa indican que podrían ser cinco millones de euros. A fin de cuentas, Tubá se convertiría en uno de los mejores pagados si no es que el mejor del campeonato mexicano. Reitero, el tipo tiene veintiocho años, si usted no lo conoce es un extremo habilidoso, un tipo con una zurda prodigiosa. Para Europa, irregular. Para México, un crack en toda la extensión de la palabra. Si antes el país se había ilusionado con las incorporaciones de Emilio Butragueño, de Ronaldinho, ya en su, digamos, últimos momentos dentro del mundo de la pelota. Por supuesto, André Pierre Gignac, un mundialista como Maximiliano Mesa. Hoy estamos ante una de las mejores posibilidades que nunca en la vida nos pudimos haber imaginado. Un campeón del mundo, aunque solamente haya jugado un partido dentro de Rusia del mil dieciocho. Estamos hablando de alguien que ha levantado el trofeo más importante dentro del orbe futbolístico. Estamos hablando de un tipo que está entrando a la edad máxima en potencial, si a eso me estoy refiriendo, dentro de la carrera de un jugador. Veintiocho años. Con un valor en el mercado, digo, yéndonos por Transfer Market, aunque no sea una fuente totalmente oficial, podríamos utilizarlo como un parámetro de más de veinte millones de euros. Un precio que no es costeable, ni mucho menos para un equipo de México. Y para muy pocos o nadie en el continente americano. Tuva ha compartido cancha a lo largo de tres años con André Pierre Gignac, del 2013 al 2015, y han dejado cifras tremendas. Ahora, que las cifras que yo le voy a dar, y que he sacado del buen Edu Torres, y me parece que los datos, hay que darle el crédito y darle a Start Kicks. No nos podemos dejar engañar, porque en ese tiempo ni André Pierre Gignac tenía los años que hoy tiene, y Tuva venía creciendo dentro del mundo del fútbol. Este par de franceses acumularon en el Olympique de Marsella setenta y tres goles producidos. Veintiocho entre goles y asistencias fueron de Tuva, y cuarenta y cinco de André Gignac. En la temporada tremenda del killer francés en la Ligue 1 2014-2015, donde fue sublíder de goleos solo por atrás de Zlatan Ibrahimovic, y donde marcó veintiún tantos, curiosamente Tuva nunca pudo asistirle al francés. De hecho, el mejor socio en ese Olympique de Marsella, dirigido por Marcelo Bielsa, fue Dimitri Payet, otro talento tremendo. Durante la estancia de Tuva con André Pierre Gignac en el equipo del sur de Francia, solamente lograron conectarse para cinco goles. Pero eso no demerita para nada la conexión que puedan tener ahora en Tigre. Sí, con un André Pierre Gignac en obvia decadencia, en una decadencia natural del nivel por la edad, en un adelantamiento o una fijación más a su posición natural, que es la de centro delantero. Ya con la etiqueta del máximo goleador en Tigres, ya con la etiqueta de ser uno de los mejores extranjeros en la historia del fútbol mexicano. Bueno, un socio como Florianto va, porque así se pronuncia, no viene para nada mal, para nada mal. Ahora, con la incorporación o posible todavía de Miguel Herrera a la dirección técnica, podríamos estar viendo a un Tigre muy espectacular, muy poderoso al frente. Porque, repito, el extremo derecho todavía perteneciente al OM es irregular. Pero esa zurda tan delicada, esa zurda tan potente, puede y debería decondicionar toda la Liga MX. Esa es la información, esa es la opinión de parte de su servidor de lo que ha venido surgiendo en las últimas horas. Información tras información. Peyo Maldonado y Zancadilla adelantando en prensa local. Fabricio Romano, el capo de capos, y Nicolò Shira dando detalles desde Europa. Los diarios Le Provence, que es el más importante de Marsella, y el diario Le Equip, posiblemente el rotativo más prestigiado del país, Francia, han dado a conocer que Touba no renueva con el Olympique de Marsella, a pesar de que había versiones, incluso, que Jorge Sampaoli, técnico actual del equipo del sur de Francia, había pedido a su directiva que lo renovara. No va a ser así. Repito, siguiendo la información que se ha dado a conocer en las últimas horas. Y, por supuesto, su servidor se ha dado a la tarea de preguntar a varios de los capos del fútbol francés en habla hispana. Entre ellos, Andrés Sonrubia Ramos. Si no lo conoce, vaya a seguirlo a Twitter, se va a dar un festín tremendo con ello. Datos muy buenos, estadísticas muy buenas, visiones del juego galo como tal, y me atrevería a decir que dentro del mundo hispano, del habla hispana y fuera del periodístico, él ha logrado colocar a la Ligue 1 y a sus consiguientes campeonatos dentro del mapa de muchos, muchos aficionados a la pelotita. Escueto, sí, pero firme siempre en sus decisiones, en sus opiniones y, por supuesto, en sus notas. Es casi un hecho, me ha mencionado. Por último, quisiera dejar un mensaje. Y esto, obviamente, se carga ya no al lado informativo, sino a la opinión. He visto muchas personas, por supuesto, aficionados al acérrimo rival rayados de Monterrey y de varias partes de México, demeritar quién es Tuva, demeritar su etiqueta de campeón del mundo y demeritar lo que está por hacer Tigres. Uno de los argumentos más grandes de ellos para esto es mencionar la llegada, y sí, ¿por qué no decirlo? Porque así fue el pobre desempeño de otro francés en Tigres, Andy Delort. No le voy a dar muchos detalles, pero simplemente estamos hablando del que es hoy en día el mejor asistidor en la Ligue 1. Con el Montpellier ha sido un jugador tremendo. Tremendo. Un baluarte total. Un tipo que los ha hecho competir para puestos europeos. A un equipo que inicialmente no está diseñado para eso. Estamos hablando de un tipo que le pelea al tú por tú a un tal Kylian Mbappé, a un tal Neymar Jr., a un tal Ángel Di María, y a un poquito más desvanecido, pero como quiera, a un tal Mauro Icardi. Que la etapa en Tigres no fue exitosa, depende de cómo miras el éxito, terminó siendo campeón de Liga. En cuanto a goles y asistencias producidas, no. De estudios de calidad, sí. De edición del Tuca, de ponerlo o no, eso lo dejo a su interpretación. Pero siempre, siempre hay que ver los contextos. Del futuro, del hoy, y por supuesto, del ayer. Espero que les haya gustado este Podcast Express. Lo grabo rápidamente, dándole la información que he venido recolectando en las últimas horas, lo que yo he podido investigar, que ha sido realmente muy poco, porque todos han sacado, digamos, los puntos más importantes de este. Que, repito, puede ser el fichaje más importante de los últimos años. Fichaje. Entiéndelo bien. No es lo mismo la propuesta al resultado. En cuanto a la propuesta, se podría decir que en una escala del 0 al 100, hoy estamos en un 110. Hay que esperar a que se cierre el fichaje. Sabemos que en el mundo del fútbol, todo es impredecible. Perdón, impredecible. Y hasta que la firma de Florian Touba no esté anexada junto a la del Ingeniero Rodríguez, que espero que todavía esté, y Culebro, esto no se puede dar por oficializado. Síganme en mis redes sociales. Usted me encuentra en mi página de Facebook como Gilberto Galván Quirino, en mi Twitter como arroba Quirino-Galván, en mi página de Instagram como arroba Gilgalván-4, y también en TikTok, en donde estoy como Gilgalván10. Sigan este podcast, denle a seguir en Spotify, en YouTube también cuando haya sesiones de video, que próximamente podríamos tener uno con un capo del fútbol francés para explicar quién es Florian Touba y qué puede aportar a Tigres, contexto francés y contexto mexicano. Vamos a ver si se puede lograr este episodio. Se lo adelanto. Y... Que la pelotita siga rodando. Nos vemos y escuchamos en la siguiente. Y... during mi tiempo. Y... Segundo. Topeno. Gracias.